En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que ha creado todas las cosas esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la hiera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la hiera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La visión profética de Jesús, de la cual advierte a sus discípulos, es sin duda, para nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, una invitación, una provocación a nuestra fe. Estamos llamados a reconocer esas presencias espirituales de Dios, probablemente, no con la visión de estos ojos, sino con los sentidos espirituales. Poder, como lo cantamos en la liturgia, cuando entonamos, por ejemplo, el cántico del Santo, que decimos que con los ángeles de Dios, con los arcángeles, alabamos al Creador. Ojalá que la vida diaria fuera más receptivos a estos seres espirituales, como lo éramos de pequeño, cuando rezábamos con devoción, y ojalá todavía, al ángel de nuestra guarda. Queriendo ver todas las criaturas como Dios las ve, pidamos esa gracia al Señor, que nos ha creado a nosotros, y para nuestra custodia a los ángeles y arcángeles. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te hablo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.